Un día antes pasó toda la tarde con mis papás, comió ahí, la vieron muy bien, llegó con unas fuertes para mi madre, llegó con un chaleco para ella, un chaleco para mi padre, yo hablé por teléfono con ella, estuvimos bien, o sea, estamos muy bien, normal, tranquilo, estaba contento, parece que se iba el viernes, viernes o el sábado, oye, o mañana se iba a Los Ángeles a una entrevista, entonces, estaba muy bien, vamos, nos agarra a todos de sorpresa. Hace poco hablaba con mi papá y le decía, bueno, cuando uno la ve en el hospital y está en terapia intensiva, bueno, pues como que se va haciendo la idea, calculamos que fue más o menos a la una, dos de la mañana, porque en el momento en que la encuentran, pues la encuentran dormida, acostada dormida, inclusive la persona que la encuentra, que es la persona que hace la limpieza, cuando, cuando llega, la ve, piensa que está dormida y saca a las perras a dar la vuelta, y cuando regresa, después de una hora, la ve en la misma posición, y es cuando se empieza a acercar, se empieza a acercar, y pues ya la toca, y pues ya está fría y rígida, entonces, más o menos, calculamos que eso va a poder hacer, ya habría pasado unas diez, dos horas. Su alegría, su corazón, su coraje por salir adelante con los retos, y desde luego, el cariño personal que le teníamos todos los miembros de la familia olímpica. Más de 10.000 elementos hasta cerca de la... Más de 10.000 elementos hasta cerca de la... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a TBC Deportes al Día, un día triste para el deporte de nuestro país, ayer que se dio a conocer la muerte de Soraya Jiménez, la primera medallista de oro que tuvo nuestro país en Sydney 2000, deja de existir a los 35 años de edad. Juan Carlos Úñiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gus, ¿cómo estás? Sí, desde, pues, prácticamente a las cinco o seis de la tarde empezó a correr la noticia cuando ella había fallecido ya en la madrugada, como escuchábamos al inicio de este programa, y lamentable, ¿no? Lo de Soraya, 35 años, ganó la medalla, pues, hace 13 en el 2000, y bien la recordaremos como, pues, la primera mexicana que lo obtuvo. ¿Qué tal, Abraham Guerrero? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, Juan Carlos, amigos de TBC Deportes al Día, y por supuesto que, pues, ya escucharemos las reacciones del medio del deporte en México, la verdad es que nos queda claro que Soraya deja muchos amigos en el deporte mexicano. Sí, por supuesto, la verdad es que hemos podido leer varios tuits de la gente cercana a ella, gente que conoce el mundo del deporte, y de esto y más nos puedes platicar, Oscar Zamora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Amigos de TBC Deportes al Día, un saludo a todos allá en la mesa, efectivamente estuvimos hoy en la mañana en un velorio, más bien en una sala funeraria, allá por el rumbo del norte de la Ciudad de México, ahí un poco adelante de satélite, donde diversos personajes del medio deportivo fueron a despedir a Soraya Jiménez, que como ya bien ustedes citaban, es la primera mujer a lograr una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, primera mujer mexicana, y pues ese valor precisamente es lo que muchos de ellos el día de hoy destacaron en Soraya Jiménez, muchos de los personajes, Víctor Estrada anduvo por ahí, Joel Sánchez, el marchista entre los otros medallistas mexicanos que asistieron hoy al velorio, destacaron la importancia que tiene Soraya Jiménez, y ese parteaguas que es Soraya Jiménez, a raíz de haber ganado en Sidney 2000 esa medalla de oro, que a raíz de ahí el deporte mexicano tuvo un despegue, sobre todo en cuestión de las mujeres. Si les parece vamos a escuchar las diversas reacciones que tuvieron estos personajes, o de lo que dijeron estos personajes sobre Soraya Jiménez, hoy por la mañana en el velatorio, y sobre, y la nota que vamos a presentarles sobre Soraya Jiménez. Vamos a escuchar qué dijeron. Fue mucho el peso y el esfuerzo que tuvo que cargar Soraya Jiménez en los últimos meses de su vida, más que los 225.5 kilogramos que tuvo que levantar para obtener la histórica medalla de oro que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Sidney. Hoy, a unas horas de su sensible fallecimiento, Enedo Deportivo la recuerda así, con la misma fuerza y la misma energía, con la que escribió ese 18 de diciembre del 2000, una de las páginas más memorables del Olimpismo Mexicano. Una mujer que por supuesto en la parte deportiva es un gran ejemplo, no solamente en lo deportivo, sino en lo social, y que hoy en lo particular, pues en lo personal, pues es una persona que nos da mucha tristeza su partida y con quien convivimos hace un par de semanas, le entregamos un reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer y pues hoy tristemente se nos va, ¿no? Una persona sumamente trabajadora, sumamente comprometida, dispuesta a darlo todo por su deporte, por México y siempre estaba tratando de hacer lo mejor de ella, ¿no? Y yo creo que eso es de las enseñanzas que nos dejó Soraya. Pues sí, fue lamentable haber perdido una gran estrella, la verdad, para aquí, para México principalmente. Y como parte de ser un grupo de los que estuvieron allá en Sidney, pues sí, 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 es más que lamentable, porque ya llevamos dos, no nada más es uno, llevamos dos. Y es muy joven también, muy joven para Soraya. Lamentablemente, Soraya, presintiendo en alguna ocasión su muerte, consideró que no era necesario que se le hiciera un homenaje el día que ella muriera, pero seguramente que se le va a realizar un homenaje con el movimiento olímpico en pleno. Pues muy, muy este, muy alegre, estuve con ella siempre varios desayunos en varios eventos, muy alegre y les contaba de lo que participó y lo que hizo y en lo que ha estado en el deporte. Entonces, para mí, una gran persona. Era auténtica, era original, ella rompió muchos paradigmas y muchas cosas, tanto en el deporte como en la vida profesional, ¿no? Es una leyenda ya, ya se convirtió en leyenda, Soraya ya es una leyenda. Porque para varios deportistas que han dejado huella, Soraya Jiménez es especial, un antes y un después en el deporte mexicano, sobre todo para las mujeres. Quedará por supuesto Bob en la memoria ese 18 de septiembre del año 2000 cuando Soraya consigue la primera medalla de oro como mujer dentro de unos Juegos Olímpicos para nuestro país. Bob, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? A los compañeros de la mesa, a todo el público, efectivamente, cómo olvidar esa madrugada de México cuando impactó a todo el pueblo, a todo México, con esa medalla de oro, la forma dramática en la que lo conseguía, el primer oro para una mexicana en las justas de verano, después vendría María del Rosario Espinosa, pero ahí estaba abriendo la puerta para lo que ha sido también una excelente trayectoria de las deportistas mexicanas en los Juegos Olímpicos. Y Soraya Jiménez partió del sitio donde fue velada a las 2 de la tarde, puntualmente como se había informado y como lo dieron a conocer sus hermanos en la última entrevista que se realizó con ellos, en la cual estuvimos ahí todos los medios informativos, su hermano José Luis, su hermana Magali, evidentemente compungidos. En punto, la gente estaba esperándola afuera con algunas pancartas, empezando a gritar porras y vivas para esta extraordinaria deportista mexicana. Y bajo este emblema, bajo este signo, bajo este reconocimiento del pueblo que la quiere y la tendrá siempre en su nombre, porque como ya lo decían los entrevistados, es una leyenda ya del deporte mexicano, es como partió la caravana encaminándose a conocido centro también, a velatorio, aquí por las calles de Zulibán. Un recorrido aproximadamente de 25 minutos, tomando desde la zona de satélite, a través del anillo periférico, más adelante yéndose por avenida del río San Joaquín y a Gutenberg, pasando circuito interior para después, posteriormente, llegar a las calles de Zulibán. Lugar donde será cremada en algunos instantes, sitio en el cual también se han dado cita a algunas de las personas que la han acompañado, una ceremonia íntima, la que pretenden realizar los familiares de esta deportista, y a la cual se dio cita también Giorgi Coef, quien llegó terriblemente confungido, no hilaba palabra, el entrenador que llevó a Soraya Jiménez, precisamente, a esa cita de Sidney 2000, a esa cita con el destino, a esa cita con la historia. Triste, muy triste, no alcanzaba a bailar palabras, esto fue apenas lo que pudimos rescatar de él, entendiendo el momento que está viviendo él, así como toda la familia del deporte, Gustavo. Gracias, Bob. Pues sí, la verdad es que tristeza en el deporte mexicano, 35 años. Después de aquel problema, Bob, ya estaremos platicando un poquito más adelante, pero primero en el 2007, y después en el 2009 con ese cuadro de influenza, ¿verdad? Sí, la N1H1, que la atacó hasta en tres ocasiones, una de las cuales, al momento de hacerle una revisión a una neumonía, decía la misma Soraya, que había quedado tan débil, que una simple gripe podría provocarle la muerte. Había quedado tan débil, que después de una neumonía, fue a visitar a los doctores, y fue cuando se dan cuenta que tenía pus en los pulmones, y le extirpan el pulmón derecho. Bastante castigada, pagando el precio de lo que había sido una actividad intensa, en la cual se incluyeron también cinco paros cardíacos, que le antecedieron a este, que terminó con su vida, la cual incluyó también catorce opciones en muñecas y rodillas, una de las cuales le impedía ya prácticamente caminar, prácticamente arrastraba la rodilla izquierda, a Soraya sin embargo, con un gesto de verdadera valentía, porque lo observábamos continuamente, en las sesiones con la comisión del atleta, dentro del comité olímpico mexicano, aportando con su sencillez, la sencillez de siempre, su granito de arena, en pro de las nuevas generaciones, de los programas de trabajo para el deporte olímpico. Pues muchísimas gracias Bob, seguiremos en contacto en unos minutos más, con toda la información acerca de lo que está sucediendo, con el cuerpo de Soraya Jiménez, y también estará Oscar Zamora con nosotros. Gracias Bob. Por supuesto, aquí estaremos atentos, y cualquier información, de inmediato haremos contacto con ustedes. Gracias Bob. Bueno, pues ahí está la información Abraham. Que además, nos decía Gerardo Bobadilla, en los reportes fuera del aire que hemos tenido con él, que a pesar de que Soraya no quería este homenaje, o se había adelantado para pedirle a la gente más cercana, ningún homenaje, Carlos Padilla Becerra, del comité olímpico mexicano, dice que en un par de meses, un busto de Soraya Jiménez, que podría estar en las instalaciones, en una ala de las instalaciones del comité olímpico mexicano, que va a ser remodelada. Sí, además de ponerle el nombre a una de esas instalaciones, ya en esa remodelación. Sí, al igual que en el Estado de México, también el gobernador Iruvira Lávila, cuando lanzó el tuit, dijo que también alguna instalación del Estado de México, llevaría el nombre de Soraya Jiménez, como la gran primera mexicana, que obtuvo una medalla de oro, y que se convirtió en punta de lanza, para que después, muchas mexicanas consiguieran preseas en Juegos Olímpicos, y basta recolgar también a María del Rosario Espinosa, que ya subió al podio, allá en Beidín 2008, como medallista de oro, en esos Juegos Olímpicos. El primero en hacerlo, honor a quien honor merece, y que así la recibió, regresando de aquellos Juegos Olímpicos, fue la América, quien le puso, sabiendo por supuesto el cariño que había de Soraya, hacia esta institución, al gimnasio de las Águilas de la América, en nombre de Soraya Jiménez. Sí, incluso, bueno, está también la historia que el doctor de la América, el doctor Díaz, se la operó, en una de las tantas intervenciones que tuvo en la rodilla. La verdad es que yo desconocía, que habían sido tantas las operaciones de Soraya, primero lo del pulmón, rodillas, codos, infartos, cinco infartos. Triste, no triste el cierre de la vida de Soraya Jiménez. Bueno, una pausa, y vamos a regresar a TBC Deportes al Día, con mucho más información.